Buenos días gente de ViajaMás, acompáñame a un vlog más. Buena vida gente, hoy es un vlog diferente, el día de hoy me dirijo hacia Grecia, que es el tercer cantón de Alajuela, vamos a hacer una sesión fotográfica para mi hija, es una bebé preciosa, y aprovecho para mostrarles algo del cantón, ¡Ampáñame! Bueno gente, ya estamos en el parque central de Grecia, justamente donde les quería mostrar, un lugar hermoso que tiene Grecia y está aquí en el centro, y es una estructura que tiene muchísimos años y muchísima historia, acompáñame a conocer cuál es esa historia. La historia de esta iglesia se basa en la realidad de un país propenso a los sismos y a los desastrosos resultados obtenidos por iglesias construidas con diferentes materiales. Es por esto que los vecinos deciden, después del terremoto de 1888 de Frejanes, y tras la destrucción del templo más nuevo, crea la Junta de Construcción de la Parroquia de Grecia. Esta junta decide traer una iglesia metálica estilo gótico de Europa, donde el presbítero Carlos Mario Ulloa y el ingeniero Carlos Wenzel jugarían un papel muy importante, enviando documentos al coordinador de la provincia de Alajuela, al obispo Bernardo Augusto. Estos documentos fueron enviados a la casa del fabricante en Bélgica. Una vez aprobado el diseño, se inicia la fabricación y posteriormente envío Costa Rica. Este llegaría tiempo después al puerto de Nemó, y hoy comienza lo bueno. El traslado de las piezas se hace mediante carretas jaladas por bueyes, y sería un traslado muy difícil por las condiciones del tiempo y el mal estado del terreno. Esto porque se inicia entre los meses de enero y abril del año de 1893, en pleno inicio de la época lluviosa. El 27 de enero de 1895, en San José, y por orden ejecutiva del actual presidente de la República, Rafael Iglesias, se garantiza la construcción enviando al ingeniero Lucas Fernández para hacerse cargo de la obra. Y fue hasta octubre de 1896 que la iglesia prácticamente estaba lista y solo faltaban pocos detalles. Y en diciembre de 1912 se daba por concluida. El nombre real de la iglesia es Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. Es un templo católico parroquial de Costa Rica que se encuentra localizado en la ciudad de Grecia, en la provincia de Alajuela, en el occidente del país. Se trata de un edificio construido en el año 1840 dedicado para el culto católico de esa población y a la Virgen María bajo la vocación de Nuestra Señora de las Mercedes. Es una construcción estilo neogótico edificada totalmente en hierro y es monumento nacional del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!